El western americano Ahora vamos a recordar la película ¡Hombres sin bandera! ¡Hombres sin bandera! Es una película estadounidense del género western del año 1954 filmada en Technicolor en exteriores cercanos al río grande y de 80 minutos de duración producida por Albert J. Cohen para el sello Universal cuyo título original es Border River conocida en España como Río Fronterizo donde se estrenó el 19 de mayo de 1954 fue dirigida por George Sherman sobre un guión de William Sacken y Louis Stevens basado en una historia de Louis Stevens la fotografía estuvo a cargo de Irving Glasberg siendo responsables del montaje Frank Gross y del vestuario Rosemary Odell mientras que la música fue compuesta por William Lava Henry Mancini y Herman Stein fueron sus protagonistas Joel Macrea como Clete Mattson Ivón de Carlo como Carmelita Carias Pedro Armendariz como el general Eduardo Calleja Alfredo Bedoya como el capitán Felipe Vargas Iván Trizol como el varón Von Holden Howard Petrie como Nolan Newland y George J. Lewis como el capitán Sánchez acompañados por Nacho Galindo Len Chandler George Wallias Martín Galarraga y Salvador Bagués y no acreditados participaron Emily Avery Joey Bassett William Wickerson Frank Mills y Charles Howard la historia se ubica en la época de la guerra de secesión 1861 a 1865 y cuando la derrota del sur es inminente el mayor Clete Maxson intentando salvar a su ejército roba en la casa de la moneda de Denver un cargamento de oro en lingotes valuado en 2 millones de dólares perseguido por una partida del ejército de la unión se dirige a la frontera con México y cruza el río grande hacia una zona libre donde existe una ciudad de refugio de proscriptos que gobierna el corrupto general Calleja y con el oro obtener armas y municiones para mantener la guerra de secesión en la orilla mexicana justamente se encuentra el capitán Felipe Vargas con algunos soldados y llega en un carruaje el general Eduardo Calleja con Carmelita Carias y también se encuentra el señor Nolan Newland y cruzando el medio del río le disparan y cae del caballo llegando a la orilla Vargas con sus soldados entra al río y detiene al capitán Yankee y su gente en medio del mismo y le grita acerca de sus gobiernos insultándoles un poco y refiriéndose a Lincoln les dice que Jefferson Davis ese sí es gobierno y los Yankees se retiran Carmelita corre a rescatar del agua al Yankee siendo auxiliada con la ayuda de Newland que luego cura la herida de bala en el brazo izquierdo de Mattson quien se repone en el salón hotel de Carmelita asistido por Elia hay mucha intriga en la zona libre y Maxson tendrá problemas Vargas viene a buscarle y le lleva a ver al general Calleja que le presenta al varón Von Holden un alemán que es su asesor militar Calleja sorprende a Maxson ya que sabe del robo y que son dos millones de dólares Maxson deberá soportar varios peligros esa noche es atacado en su habitación por dos individuos que saben del oro cuando justo llega Newland y escapan por la ventana Maxson le pide el arma a Newland y busca a sus atacantes encontrándolos cuando salen del salón y peleando a puño limpio o los derrota el general Calleja vio la pelea lo felicita y arresta a los dos tipos el contable de Callejas le muestra el arsenal a Maxson y este le dice que tiene dos millones de dólares en oro el general Calleja le ordena al hilarante capitán Vargas que vigile a Maxson que se ha ganado el apoyo de Carmelita que se ha prendado de él incomodando al general Calleja que está enamorado de Elia llega uno de los hombres de Maxson a su habitación y le dice que mañana a la noche traerán el oro desde Colorado a la mañana Maxson alquila un caballo y despista a un soldado que le seguía y va a ver el lugar donde cruzarán el oro y cae en una sienaba de arena moveriza su caballo se empantana y salta del mismo con el lazo y enlazando su cuello con gran esfuerzo logra liberarlo del pantano se lava y lava el caballo estudia el sitio observa un gran arbusto y retorna diciéndole al hombre del establo que sufrió un percance dándole más dinero para la asistencia del caballo el dueño va a la noche a ver a Vargas que está ebrio y Carmelita le lleva a su oficina donde el hombre comenta que el americano ha caído en las arenas moverizas Carmelita le dice a Vargas que no sabía que había arenas moverizas y Vargas le dice están a unas seis millas de aquí y llama a su asistente para que prepare seis hombres para salir Maxon va hacia el lugar y Carmelita escapa de Vargas y va tras Maxon que en el camino la derriba del caballo saltando desde una barranca y ella comenta que Vargas lo sabe Maxon dice ya vienen y van al lugar dispara su arma y una balsa cruza el río y cuando están descargando el oro aparece Vargas a un ebrio y les dispara incriminando a Carmelita y Maxon le arroja un cuchillo que le clava en la espalda y lo mata esconde el oro bajo el arbusto que había elegido y retornan al llegar al pueblo le dice a Carmelita que pronto se irá y la besa y ella se da cuenta que ha perdido su cama feo en el hotel Maxon descubre en su habitación a Honola en Newland lo golpea y lo desarma y se entera de que es un agente de Clark Gruber destinado a recuperar el oro y Newland le dice que la confederación está acabada Maxon vuelve a golpear a Newland y lo echa de su habitación trajo un lingote de oro con el que va a ver a Van Hollen que lo pesa y lo guarda en la caja fuerte y le comenta que las tropas de Juárez están dominando la región y que él se irá a Nueva Orleans al salir ven que traen el caballo de Vargas y Von Hollen le dice está desaparecido desde anoche el general Calleja ve desde su balcón cuando se despiden dándose la mano una partida busca a Vargas y un soldado encuentra el camafeo de Carmelita y luego encuentran el cadáver de Vargas flotando en el río con un cuchillo clavado en la espalda el general Calleja con el cuchillo en mano pone en aprietos a Von Hollen quien incómodo se retira diciendo que tiene asuntos que atender llega a su oficina y ve la caja fuerte abierta y el lingote de oro no está llegan tres soldados y escapa saliendo a la plaza cuando le disparan y lo matan lo que ve Calleja desde su balcón y luego le muestra el lingote a Maxon y mantienen un entredicho en el que Maxon reprende sus actos y se va le traen el camafeo de Carmelita al general Calleja y va a increparla diciéndole que se encontró cerca del río luego se suaviza y le dice que la ama y compartiría el oro con ella pero Carmelita lo rechaza se enoja diciéndole a Carmelita te desprecio y luego llama al capitán Sánchez y le indica que se preparen Maxon va a ver a sus dos hombres que trajeron el oro y encuentra a Newland que le dice si buscas a la chica se la llevó Calleja hacia el río llegando a un lugar Carmelita detiene su caballo y Calleja baja del suyo y observa la arena moveriza y le pregunta ¿cómo sabías de esto? he oído historias le responde Carmelita y entonces ordena al capitán Sánchez buscar el oro y comienzan a excavar por todos lados a todo esto Maxon sus dos hombres y Newland se dirigen a dicho lugar Calleja ya impaciente cachetea a Carmelita porque no le dice donde está el oro y es cuando uno de sus hombres grita que lo encontró bajo el arbusto y comienzan a sacar los lingotes Maxon y los suyos llegan a todo galope y desde la colina les observan y Newland dispara y luego también disparan a los otros abatiendo a cuatro soldados y al capitán Sánchez pero Calleja mata a Newland el resto de sus hombres huyen dejándolo solo y se escuda con Carmelita pero Maxon sube a su caballo y llega cabalgando rápidamente y se le arroja encima peleando a puño limpio hasta que caen en la ciénaga donde seguirán luchando mientras se van hundiendo Carmelita corre al caballo de Maxon toma el guaso y se lo arroja a Maxon que aún no se ha hundido y lo bota al caballo rescatándolo acto seguido se ve arriba la bandera de zona libre e izar el pabellón mexicano allí está el general Robles con la tropa de Juárez que han ocupado la ciudad y el general recibe la bandera del general Caliejas y la arroja al piso luego le dice a Maxon que los suministros están listos y serán embarcados deseándole suerte y se dan la mano Maxon sube al carruaje donde está Carmelita y parten yéndose juntos la película no tiene mucho que la distinga de otros westerns la historia en sí no es tan excepcional pero vale la pena verla porque posee secuencias espléndidas coloridas brillantes y ayudada por una adecuada partitura musical Border River está bien realizada con maestría de parte de George Edelman y aparte de la buena actuación de Joel Macrea y de los mexicanos Pedro Armendariz muy sobrio en su personaje y Alfonso Bedoya cuya actuación se roba todas las escenas en la que aparece y la exquisita coprotagonista Ivonne de Carlo que brilla intensamente durante el relato ha habido críticas negativas porque el oro yanqui robado por la confederación es llevado a México pero esta no es la primera película que hace esto porque ya hubo otras con una historia similar por ejemplo Virginia City con Errol Ryan y Randall Scott o Great Day in the Morning con Robert Stack historias fantasiosas de la guerra civil en el oeste sobre contrabandeados en gotes de oro por los confederados hacia el sur para obtener sus ministros Ivonne de Carlo y Joel Macrea se unieron al elenco de Border River en abril de 1953 y la filmación comenzó el 3 de junio culminando el 4 de julio de 1953 y las escenas se rodaron en Colorado River Profesor Valley y Cartoon Walsh en Utah y se estrenó en los Estados Unidos el 6 de enero de 1954 y en la Argentina su estreno se realizó el 17 de agosto de 1955 en los cines Premier Astor y Roca de la ciudad de Buenos Aires y esto fue el western americano recordando hoy esta interesante y buena película que en la Argentina se tituló Hombres sin bandera contrabes se y cuatro c Gracias por ver el video.